Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a rutear nuestros Xiaomi Mi A3 con la compilación de mayo del 2020. Antes de ir con el procedimiento, como siempre vamos con los requisitos. Serían dos, el primero de ellos que tengas una computadora y el segundo es que tu celular tenga el bootloader desbloqueado. Si no tenés el bootloader desbloqueado, en la descripción de este video voy a dejar el tutorial sobre cómo se desbloquea el bootloader del celular. Lo haces en menos de 5 minutos y ya te sigues para este tutorial. Dicho esto, también hago una gran aclaración. Este tutorial solamente va a servir con la compilación, miren como van a ver ahora, de lo que sería mayo del 2020, que es la versión 11.0.15, de lo que sería la versión global. Mi celular tiene la ROM global. Si tú de casualidad te encuentras con lo que sería la ROM europea, en el canal acá también dejé un video sobre cómo se flashea el celular y en el mismo video explico cómo pasarte a la ROM global. No hay ningún problema, de hecho mi celular venía de fábrica con la ROM europea, yo lo pasé a la global y viene siendo exactamente lo mismo. Dichas ya todas las aclaraciones, vamos a ir con el procedimiento. En la computadora vamos a necesitar estos tres archivos, también los dejo en la descripción del video para que los puedas descargar. Uno serían los archivos del root, el otro es la aplicación del Magiskam Manager. Tú la copias en tu celular, la instalas, es esta que estoy abriendo ahora. Obviamente ahora me marca que mi celular no está ruteado, como están viendo aquí en pantalla. Y la otra, este Android verde que se ve aquí, viene siendo lo que son las herramientas ADB. Este Android le vamos a dar un doble clic para que se ejecute, le decimos que sí y se nos abre esta ventana azul. Aquí vamos a presionar la Y, Enter, Y en la computadora, Enter y finalmente vamos a hacer lo mismo, Y, Enter. Le vamos a dar en Siguiente y en Finalizar. ¿Qué hicimos ahí? Acabamos de instalar las herramientas ADB, es lo que permite desde el celular flashear lo que es el teléfono. Perdón, desde la computadora, perdón, flashear lo que es el teléfono. Dicho esto, ya tenemos preparada la computadora, ya tenemos preparado lo que es el celular. Simplemente nos queda, miren, para poder rutear, reiniciar nuestro teléfono, como estoy haciendo ahora, y dejar presionado el volumen menos. No soltar hasta que nuestro celular inicie. Ok, entonces aquí tenemos que ser pacientes. Y cuando aparece el conejito en pantalla, ya podemos soltar el celular. Vamos a abrir esta carpeta que yo les dejé, ya viene preparada. Y acá tenemos unos archivos que se llaman root. Este archivo root, ¿cómo lo vamos a usar? Miren, simplemente lo vamos a usar con un doble clic. Se abre una ventana de comandos, como vieron, y ya se ruteó nuestro celular. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre los archivos que les voy a dejar aquí auto ejecutables, simplemente le dan un clic derecho, le dan en editar, y ahí les dice los comandos que están usando. Entonces, ya vimos cómo se ruteaba. Se ruteaba con un doble clic, simplemente sobre el archivo que dice root. Mi celular ya se ruteó, como vieron, cuando abrió la ventanita negra. Y luego le van a dar en reiniciar, reboot, un doble clic, y nuestro celular se va a reiniciar, y ya va a estar ruteado. Yo esta parte del video jamás la edito cada mes, para que ustedes vean en tiempo real, lo que tarda nuestro celular en iniciarse. Y hoy también les decía que era muy, muy importante que ustedes rutearan exactamente con este mismo parche de seguridad. Vieron que yo, vieron que les mostré que era 11.0.15. ¿Por qué es muy importante eso? Miren, voy a desbloquear el celular. Porque si ustedes lo hacen con otra versión, es muy probable que se queden sin el Wi-Fi, y dejen de funcionar el Wi-Fi de su celular. Si les llega a pasar eso, simplemente busquen en el canal el root que corresponda a su versión del sistema, como expliqué al principio. Miren, ya se conectó a mi Wi-Fi, que es lo más importante y que siempre me preguntan. Voy a abrir la aplicación de Magiskar, y ya miren, Magiskar está actualizado, ya está instalado. Nuestro celular ya está ruteado. Aquí no termina el video. ¿Por qué aquí no termina el video? Porque cuando te llegue una nueva actualización del sistema, como las que llegan mes a mes en el celular, para poder actualizar, debes de quitar el root. ¿Ok? Entonces, para quitar el root, ¿cómo se hace? Debes de eliminar cualquier modificación que hayas hecho en el sistema, ¿ok? Por medio del root. Debes dejarlo tal cual como estaba. Y una vez que eliminaste cualquier modificación, vas a reiniciar tu celular, como estoy haciendo yo ahora en este momento. Vas a reiniciar. Vas a dejar presionado el volumen menos. No lo vas a soltar. Hasta que el celular inicie. Entonces, esperamos unos segunditos. Al que el celular inicie. Y miren, de nuevo, ya estamos en Fastboot. Nuevamente. Tú vas a volver a abrir la carpeta en la computadora, como la tengo ahora. Y aquí yo también dejé un archivo que se llama no root. Entonces, ese archivo simplemente un doble clic, como estoy haciendo yo ahora. Cuando se cierra esa ventana, ya no tienes más root en tu celular. Y simplemente le vas a dar en reiniciar reboot. Un doble clic, como hice ahora nuevamente. Y también voy a esperar a que el celular inicie para que veas que no hay ningún inconveniente con los archivos. Entonces, ahora, solamente queda esperar a que nuestro celular inicie. Que no hay ningún problemita. Y que cargó todo, ¿no? Que cargó el Wi-Fi y que está todo funcionando. Entonces, acaba de iniciar. Vamos a desbloquear. Vamos a esperar a que se conecte lo que es el Wi-Fi. Esto significa que nuestro celular quedó sin root. Y que vamos a poder recibir las actualizaciones. Y obviamente, cuando venga una nueva actualización, yo te voy a traer el video aquí en el canal sobre cómo se rootea. Ya tenemos el Wi-Fi funcionando sin problemitas. Vamos a abrir Magisca y ya, nuevamente, no va a estar rooteado lo que sería nuestro celular. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente. No se olviden de dejar su poderosísimo like. Nos vemos. Bye, bye. Chau, chau. Se cuidan. Bye, bye. Bye, bye.